Yo, ustedes analicen el gran nivel que está el día de hoy aquí. Todos probados, con experiencia probada, y todos comprometidos a trabajar intensamente por fortalecer a nuestro partido. Estamos en diciembre, digo en febrero, nuestra mesa es a diciembre del 2023, listos para ser más que competitivos en el 2024. Con todo este gran trabajo que ya les comenté y otros más que les iremos comentando, ustedes analicen, claro que vamos a ser competitivos, claro que vamos a recuperar espacios que hoy no tenemos, porque el trabajo de todos los que están aquí y muchos más se va a ver reflejado. Se va a ver reflejado y es trabajo, es tierra, estaremos en tierra. Yo estoy en tierra permanentemente, hoy lo he dicho, nuestra única arma es nuestra voz, es nuestro convencimiento. Pero los tlacatecas, quienes no conocen a los tlacatecas, quienes no conocen, saben que los tlacatecas analizan, toman notas y también dan poco de castigo cuando lo compren. Entonces, yo estoy convencida de que el PRI va a surgir como el Ava Feliz, porque nos ha sucedido en otros momentos y en otras elecciones. Entonces, este es el objetivo, este es el compromiso de trabajar todos los días intensamente. Súrias Camilla, el Experiente Político. Súrias Camilla, el Experiente Político. Saber si en este trabajo que han realizado desde que asumió la dirigencia ya han sumado militantes de otros partidos o personas que estaban en otros partidos a las finas del PRI o si han regresado exmilitantes a las finas del Tricolor. Bueno, no, hoy acabo de dar el primer anuncio, yo en noviembre, diciembre, enero, planteé que primero los tlacatecas. Hemos hecho ejercicios importantes con los tlacatecas, seguramente nos faltan más, pero aquí todos, todos hoy tenemos el compromiso de sumar, 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 sumar. Y hoy acabo de hacer el anuncio de la filiación al PRI de Juliana Becerril, quien fue excandidata del Partido de Encuentro Solidario al Gobierno del Estado y que se sumó a su amiga, porque somos amigas, y la política también se deja unir. Esa es la primera filiación externa de muchísimas de ustedes que están viendo. Buenos días, Andrea Salvador, de Agenda Plastical. Usted nos contó que va a empezar un proceso de afiliación. Al momento, el partido, ¿qué pasó lo cuenta? ¿Y cuál sería la meta que les gustó alcanzar? Bueno, hace dos semanas estuvo aquí el Coordinador Nacional de Afiliación y nos informa, porque muchos de los que están aquí han sido dirigentes, saben que tenemos hace años un cuadro muy alto, hoy tenemos afiliados a 13 mil, nuestra meta es más de 60 mil en una primera etapa. Entonces, hoy no es tan sencillo afiliar, hoy INE te revisa y si no haces una afiliación correcta, te impone una multa de 108 mil pesos por afiliación. Eso significa que debemos ser muy cuidadosos. El día de ayer, con todos los sectores y organizaciones, pudimos hacer este análisis, porque no nos vamos a equivocar. El PRI de ninguna manera va a poder pagar una multa de 108 mil pesos por una de la persona. Pero vamos a ser muy cuidadosos, porque lo que nos hemos dado cuenta es que cuando invitamos a nuestros amigos a que se afilien, me dicen, oiga, es que me dieron un programa y me afiliaron a otro partido. Bueno, con esto vamos a estar trabajando, con el otro vamos a estar lidiando, pero hay mecanismos en donde si hay amigos o amigas que quieran estar en el PRI, pueden iniciar un formato, un oficio en donde lo que queden al instituto, que no hay su interés, pues está en otro partido, si quieren estar en el PRI. Aquí, dirigente, preguntarle, en este aspecto, el PRI en la escala que ha insistido, sustrae de estos últimos, de este cierre de campaña que hubo en el Estado de México con su candidata, donde se mostró un gran músculo, tanto de Morena como del PRI. A ver, puede... ¿Se acuerdan? ¿Así está bien? Ah, se preguntaba, dirigente, ¿cuál es el análisis que ha sustraído la violencia estatal que usted preside, ahora con este cierre de campaña que hubo en el Estado de México con la candidata de Técolor? Y también preguntarle si en este aspecto han habido o han sostenido diálogos con los ex gobernadores que ustedes nos representaron, ya sea Mariano González o Mariano. Ah, bueno. El evento del domingo por sí solo habla. Aquí en esta escala estamos muy orgullosos de nuestra precandidata al gobierno del Estado de México. Yo no tengo ninguna duda que vamos a ganar el Estado de México y en Guadalajara. Entonces, eso es el inicio de que el PRI es el mejor partido del mundo. Y los ex gobernadores de Tlaxcala todos son valiosos e importantes. Y yo debo de decirlo el día de hoy. Los ex gobernadores de Tlaxcala.